¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que ese va a ser el objetivo, ¿no? Sabemos que en la liguilla así es. Creo que el equipo ha demostrado en todo el torneo que el equipo tanto de visitantes como local juega sin proponer. Y hoy demostramos en la cancha. Pensé que salimos con un empate, pero yo creo que el equipo se ve muy bien. ¿Para qué está Zaguayo? ¿Ha sido campeón ya? ¿Ha hecho buenos torneos, llegando a semi? ¿Para qué está en ese torneo? Yo creo que la mente de jugadores computéticos tiene que ser campeón. Yo creo que ese grupo se ha hecho para ser campeón. Y vamos paso a paso. Hoy empatamos, pero todavía faltan otros 90 minutos en casa. Y debemos salir con esa mentalidad triunfadora y pasar a la semifinal, que será importante. Profesor, ampliando un poquito, ya tiempo en el fútbol mexicano jugando a buen nivel. Y hoy, desde el otro lado, coordinando, enseñando a los muchachos. ¿Cómo ve el fútbol mexicano de primera división el día de hoy? ¿Cómo ve el nivel, no? Regla como 8-10 y otras cosas que no ayudan. Pero, ¿cómo ve el fútbol mexicano? Bueno, yo creo que el fútbol mexicano hoy en día está muy sistematizado. Creo que los jugadores no tienen voz en el voto. Creo que al contrario. Hay muchos chavos que tú ves que después de la primera división, y nada más fue un año, dos años después de aparecer. Yo creo que tienen que tomar esa base que había antes, que debutaban los jugadores. Los jugadores estaban hasta Europa y todos lados. Pero creo que el fútbol mexicano, de vez de ir para adelante, está retrasando un poco. Se fue a analizar, hay otros países que están mejor que México. Eso no puede ser. Hay países que Suiza, en todos lados, dicen mejor que México. Y aquí está haciendo al revés. Yo creo que los directivos tienen que tener ciencia de que manda el fútbol a los jugadores. Y hay que apoyar a los chavos. Que los chavos hoy en día es muy importante para el fútbol mexicano. A voz de la experiencia, agradecemos al profesor José de Almaceno. Tiba, nos vemos a través de Cariocas Sports. Muchas gracias. Este es el canal, está muy bonito. Puros cracks, no más.